Música 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 ¡Chupuelpica! ¿Qué opinas Carlos? Es un golpe, es un golpe es un golpe duro Música Sabes que dicen del cambio que es la segunda casa de la América? Es nuestra segunda casa. Tenemos. Por aquí entra los jugadores. ¡Wow! ¡Mira! ¿Qué se siente estar en el puesto de uno de los jugadores de mi ganario? ¡Muy chévere! Mira, los guayos, toda la camiseta atrás. ¡Todo! ¡Muy chévere! ¡Muy chévere! ¡Muy chévere! Me volví loca. ¿Por qué? O sea, sí sabía que iba a ver este partido, pero me imaginé que estaría. ¡Muy chévere! ¡Muy chévere! ¡Muy chévere! ¡Muy chévere! ¡Muy chévere! ¿Cómo estás? ¿Estás listos tus videos? ¡Muy bien! Que seas muy decidida por lo que quieres. ¡No! Estamos buscando... ¡Si vos lo debes probar! ¡Ya estás decidida! ¡Tocar la puerta no es entrar! ¡Muy chévere! Estás listo que está muy bien. Que seas muy convencida. Ya quedaste para siempre del Millos. ¿Cierto? Sí. Pregúntale, pregúntale si es hincha o bien. Esto está muy bien. ¿Cuál es su nombre? Emilio. Muy, muy chévere. ¡Muy chévere! ¡Muy chévere! ¿Yale? будем est Stewart ¡Muchas gracias! Cuando me recuperes, me acompaña a mi salimos por allá. ¿Listo? Te saludas a tu amiga. A ver, vamos a hacer una feña entrevista. Reacciones. A ver, vamos a hacer una feña entrevista. ¡Ay no! ¡No pongas ese color! No sé, mira. ¡Mira, mira, mira! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Se lo quitan a mordazos y lo te lleven, se lo quitan a mordazos y lo te lleven. Y buscar jugar en el campo por calle. Ya lo que pasó, pasó y no podemos hacer nada para cambiarlo. Ahora lo que nos queda es pensar en el presente y en el futuro. Empezando por hoy, para meternos al grupo de los ocho. ¡Uno, dos, tres! ¡Millo, Millo, Millo! Emi, Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Millonarios. Y les quería preguntar, ¿cómo les pareció la experiencia del estadio? ¡A mí es súper bien porque Millonarios ganó! ¡No, súper cool! Me siento como en el paraíso. ¡Súper! Carlos, sí, obviamente con el resultado en contra, pero ¿cómo te pareció el camping, el ambiente? ¡No, increíble! El estadio es espectacular, el ambiente increíble, los jugadores súper amables. Ustedes de verdad se han portado como unos principios con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Esta chiquita la pasó feliz y yo también súper feliz de acompañarla a ver que la pase bien, que disfrute. Y de verdad, muchas, muchas gracias. Emi, ¿qué te ganaste en la apuesta entonces? Eh, una y sí. O sea, mañana mi papá me va a decir sí por todo un día. ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Un abrazo. ¡Chao! ¡Chao! Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.